Hemos tenido bastante orden, disciplina con los estudiantes y los padres de familia, quienes también están esperando a sus hijos fuera del establecimiento. Queremos comentarles que también estamos siguiendo siempre las reglas de COVID, aunque ya se abrieron el semáforo, pero como estamos todavía en amarillo, estamos con 20 estudiantes por cada burbuja. Y en esta mañana tuvimos dos jornadas, de 7 a 9.20 la primera evaluación y de 10 a 12 y 10 la segunda evaluación. Las evaluaciones que se están haciendo este día son matemática y comunicación y lenguaje, que son los cursos no más importantes, pero son los cursos que evalúan en todo momento. Iniciamos con los primeros 120 estudiantes. El día de mañana continuamos con el otro grupo de 120 para concluir el día jueves con el resto de estudiantes. El 30 de noviembre se van a estar entregando los resultados en forma presencial acá en el establecimiento, puesto que se les va a dar una boleta para decirles en qué sección quedaron sus hijos.